qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito eso ya en corto we better get the fuck out of that fucking computer no te creas babe no te creas no te creas Subtitulado por Jnkoil What the f**k? Este fin de semana voy a limpiar mi confeder otra vez todo pero... Limpia el cuarto perteneo verga Comprame unas rams pinche sambo Limpia el cuarto perteneo ¿Por qué es eso una cosa? ¿Por qué hay un horizonte ahí? Send me a ti, no te vas a hacer una computadora en el centro ¿Vas a construir tu computadora o no? ¿Ves? Espérame verga A ver si al otro en el pu**o ya No me llamo Val No me llamo Val Around the wall, nice shot No, no me llamo Yo soy hombre no payaso hijo No me llamo No me llamo Val No me llamo Val Why always I stay without bullets? What a hell What a hell What a hell That's why I got like 600 bullets from there Nice, I get stuck on that corner Oh, how good she did I have a wall You're dark dude, holy fuck Fucking hell, if I had fucking bullets I have a wall I always stay without bullets What a hell I always Why do you reach out? Don't fuck How are you alive? Why are you up? Why are you up here? Why is he up there? It doesn't make sense You can even have all seven bullets Why is it already What a hell He comes out Who about you What a hell He comes out He comes out He comes out And he comes out He comes out He comes out What a hell Now he goes up, so lucky He's so bad, eww Worst Valkyrie ever They get worse and worse Who's this, who's this Aw fuck You're so lucky I don't have a primary gun bro, you would literally die, so fucking fast Can you guys imagine I had a primary gun Oh my god This guy would be dead Who's this I got the, I got a fucking, ah Nooo, I didn't know the Valkyrie was there, no audio No audio on the Valkyrie bro Me iba a hacer mi hijo esa puta Great, we Hey, pues me lo iba a coger, we Me quedé sin putas balas, we Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, se hayan divertido No olviden regalar un like y suscribirse al canal Yo soy su amigo infinito, nos vemos en la próxima Ya se acabó el video, fin No olviden regalar un like y suscribirse al canal No olviden regalar un like y suscribirse al canal No olviden regalar un like y suscribirse al canal No olviden regalar un like y suscribirse al canal No olviden regalar un like y suscribirse al canal No olviden regalar un like y suscribirse al canal No olviden regalar un like y suscribirse al canal